Soledad, nos mencionabas algo muy interesante, la reunión del grupo de G20. ¿Se pueden utilizar ejemplos como estos, así de mortales, así de destructivos, para hablar del calentamiento? Y, a ver, no es el término literal, pero sopapear un poco a quienes tienen que darse cuenta de que no estamos jugando, que esto no es un chiste. ¿Te da la sensación que a veces no se lo toman demasiado en serio? No, sí se lo toman en serio, pero es un tema complejo y cada país tiene su posición, ¿no? Pero, sí, sí, por supuesto estos ejemplos son muy vívidos y además son el tipo de ejemplos que a los gobernantes les llegan y les tocan cerca de casa, entonces tienen que dar alguna respuesta. Sin duda, nosotros hubiéramos esperado que esto se resuelva y se tomen las decisiones antes de esperar a que pegue el fenómeno, pero lamentablemente la situación actual es que hay una reacción, pero Filipinas es un país, por ejemplo, que empuja muchísimo, porque lo está sintiendo con una fuerza tremenda, como decís, no es la primera vez que les está pegando. Sí, gracias, Región, sufre mucho. Dame un minuto, por favor. Quiero tomar contacto con Marina Alemán. Marina Alemán es argentina, está en Carolina del Norte. Tiene la generosidad de darnos estos minutos. Marina, buenas tardes. ¿Cómo lo están pasando por ahí? Hola, buenas tardes. Bueno, acá en Raleigh, que es la capital del Estado, ya la tormenta peor pasó. Sigue siendo, se ven igual viento y lluvia, pero se han desbordado los ríos, pero no ha sido tan nefasta como se esperaba al principio. Sigue siendo lo peor, los condados que están sobre la costa y un pedacito del sur de Carolina del Norte, en el límite con Carolina del Sur, donde realmente la gente la está pasando mal, hay mucha inundación y los equipos de rescate están teniendo problemas para llegar a zonas inundadas. Vos sabés, Marina, que ayer nos alertabas de esto, que iba a haber ríos que se iban a desbordar y que había una advertencia de esto, también de vientos fuertes. Y nos centramos en la imagen de los árboles que estaban detrás tuyos, que son ciertamente muy grandes. También se había lanzado una alerta por tornados. La experiencia me indica que se pueden desatar varios tornados como desprendimiento de este fenómeno mayor. ¿Eso por el momento ha cesado? No, 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 no. Los tornados siguen siendo una amenaza. Tenemos alertas que van sonando de acuerdo a donde se... Porque el sistema de tormentas es tan grande que los tornados se generan alrededor del ojo de la tormenta. En este momento ya estamos en tormenta tropical. Entonces, no hay un parión para decir que el tornado va a ser acá o allá. Entonces, a cada rato, por las condiciones climáticas de cada zona, hay alertas de tornado, que son definitivamente muy peligrosos. Acá en Raleigh no hemos tenido hoy ninguna alerta. Sí han tenido los fondados, que te digo, los costeros. Están todo el tiempo. Ya hay nuevas evacuaciones a los costados de los ríos, como te mencionaba ayer. Acá en Raleigh han tenido que evacuar parte de uno de los ríos, del Watan River. Y bueno, eso son, digamos, lo que esperábamos. Esperábamos algo mucho peor. Yo creo que dentro de todo y dentro... Yo hoy estuve recorriendo la ciudad y se ven árboles caídos. Hay zonas todavía sin luz, pero no hay esos daños inmensos que se esperaban. Todos los árboles acá son muy grandes y cuando caen provocan daños a las viviendas, provocan daños a la estructura eléctrica y eso no ha pasado en gran cantidad. Hay casi 850.000 personas sin electricidad hasta el momento, 7 muertos en Carolina del Norte. Marina, gracias por tu tiempo, gracias por este testimonio. Bueno, seguramente tu familia te está viendo a través de todo noticias. Contales que estás bien, porque siempre es una preocupación. No, sí, sí, sí. Estoy en contacto con ellos porque por suerte nosotros no hemos perdido la electricidad en ningún momento. Gracias, un saludo cordial desde aquí. Dale, te mando un saludo. Soledad, hay varios fenómenos que se acoplan a esto. Mira, tengo un dato aquí que estamos hablando de un posible desastre ambiental por esta tormenta enorme. En la huella del huracán hay de todo, hay decenas de sitios industriales, alta contaminación, plantas químicas, hay bases militares que generan desechos, hay lugares de residuos de carbón y va a caer una gran cantidad de agua y entró con una fuerza enorme de viento y va a arrastrar hasta lechos de agua potable, donde se toma el agua potable. Esto es realmente un desastre potencial en toda la línea. Sí, por eso siempre los cálculos que se hacen de los daños nunca son completos. Los daños siempre son mucho mayores que los cálculos que se pueden hacer cuando dicen se perdieron tantos millones, porque tiene que ver con este tipo de problemas que están fuera del cálculo económico, pero tiene que ver con problemas de contaminación, incluso la disrupción de la vida de la gente, de sus trabajos. Son realmente fenómenos que causan un daño enorme cada vez que nos toca vivirlos. Dame un segundo, por favor.